Buenas noches, en esta ocasión vamos a hacer el tutorial de Ed Maverick y Christian Nodal parece que se llama la canción, ya no me busques o algo así, la canción está en tonalidad de do está bien fácil, este, ah no se llama fuiste tú, fuiste tú, nada más que empieza ya, no me busques por favor solamente la canción no está completa, entonces no sé por qué no la han subido completa, o si todavía no la saquen le tienen como nueve meses que la subió este de Christian Nodal, ahí en Instagram yo creo, no sé entonces nada más este, vamos a hacer dos compases en do, si, recuerden el do, fíjense, segunda primer traste, cuarta segundo traste y quinta tercer traste y vamos a tocar quinta y un rasgueo hacia abajo y luego sexta, pero vamos a mover el dedo, este, el dedo tres de la quinta a la sexta en el tercer traste, si y lo vamos a hacer dos veces, uno, dos, si, y luego vamos a hacer lo mismo en Mi7 y aquí vamos a tocar, bueno el Mi7 es tercera primer traste y quinta segundo traste y vamos a tocar aquí sexta, quinta dos veces también y luego en La menor, que es segunda primer traste, cuarta segundo traste y tercera segundo traste, vamos a hacer sí, parece que nada más es una vez sí, después de La menor vamos a hacer el Sol, también en La menor nada más es uno aquí en La menor es quinta, sexta, el Sol es sexta, cuarta, fíjense cómo es el Sol, quinta segundo traste, sexta tercer traste y tercera primer traste y aquí vamos a bajear sexta, cuarta y luego fa, cejilla primer traste, tercera segundo traste, quinta tercer traste y cuarta tercer traste aquí vamos a bajear igual sexta y quinta y luego vamos a quitar el dedo dos, lo vamos a poner arriba del dedo uno y solamente vamos a hacer un rasgueo hacia abajo y se repite, además que parece que la segunda vez no hace el Fa menor y lo voy a hacer ya todo, bueno es toda la canción que está ahí en, aquí en YouTube, es este, es todo lo que está la busqué, la busqué y solamente así está, puros pedazos, pero yo creo este, pues es lo mismo, sí bueno espero que les haya servido, que les haya gustado, es una canción sencillita y cortita, sí bueno nos vemos hasta la próxima, piquen en la campanita, denle like, compartan en sus redes sociales y nos vemos hasta la próxima